San Francisco A imitar la alegría y a los ángeles del cielo, y a los ángeles del cielo Quererlo con todo anhelo y dándole todo esto, y dándole todo esto Eligiendo el Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, Señor que estás en los cielos Clamaba santo Tomás, severo un San Juan de Dios, severo un San Juan de Dios Y así como ansiaba el día, a Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo Y en el cielo y en la tierra, Padre nuestro de cada día Perdone a usted sus deudores, para que Dios nos perdone, para que Dios nos perdone Dirán todos sus errores, la firmo y la firmaré, la firmo y la firmaré No la dejaré caer en ninguna tentación, en ninguna tentación En ninguna tentación, libranos del mal amén Libranos del mal amén Como una forma de rescatar las tradiciones y la identidad de nuestro valle del Matequito Están principalmente las costumbres identitarias de nuestra zona Una de ellas tiene que ver con el culto a lo divino Y también con las tradiciones en torno a la vida y la muerte que se dan en esta zona ¿Qué es el canto a lo divino? Es un canto que se les hacía principalmente en los velorios a los niños A las guaguitas, a los angelitos cuando ellos fallecían Principalmente el canto a lo divino se da como una influencia católica, cristiana Principalmente herencia colonial Muchas de las tradiciones que se han dado y que se siguen rescatando continuamente Tienen que ver con que la iglesia católica ha ido perdiendo estas tradiciones también Y las ha ido mirando desde otra perspectiva El canto a lo divino tuvo toda una especie de sesgo en algún momento Y se cerraron las puertas de la iglesia para el canto a lo divino Y el canto a lo divino se empieza a cantar escondido en las novenas que se hacían en las casas O en los lugares donde había un cantor Ahí se hacía un canto, vigilia, que le llaman los cantores hasta el día de hoy Y la iglesia cerró por muchos años las puertas de la iglesia Sus puertas para el canto a lo divino Entonces se conservó, gracias a los poetas y a los cantores a lo divino, en sus casas Porque el canto a lo divino entra con los jesuitas para evangelizar Por eso es que los poetas dicen que el canto a lo divino nace un día antes Y al día siguiente nace el canto a lo humano Primero es Dios, después es el hombre Es parte de la herencia tuya como poeta, como cantora Tú recibes dentro de la música el canto campesino Recibe la herencia religiosa Nos encontramos con personas como por ejemplo la señora Zenaida Una señora que a simple vista es una ancianita común y corriente Pero que ella tiene un respaldo muy rico en cuanto a sus tradiciones La señora Zenaida es conocida por lo que se conoce el canto a lo divino ¿Mi nombre? Tu nombre nunca lo puse porque encarcelada vivo María Zenaida me llamo yo Yo fui criada y nacida en Iloca Tengo todos mis sacramentos gracias a Dios Soy bautizada, hice la primera comunión Soy casada por las dos leyes Le cantábamos a la Virgen Le cantábamos cuando hacíamos la novena, todas esas cosas Cantábamos, rezábamos, todo Era muy lindo, muy lindo Y mucha gente Y todos, todos católicos A los velorios rezábamos mucho Y a los ejércitos no le digo Que nosotros cuando los buscábamos para ir a cantar Íbamos a cantar A los ejércitos ya les cantábamos mucho Antiguamente la gente para hacer los funerales Eran familiares, vecinos, amigos Todo el mundo participaba en estos funerales Había toda una tradición en torno a la muerte Costumbres que tienen que ver con la comida Con el revestible Se hacía una especie de fiesta Una celebración en torno a la muerte Y en esta celebración que se hacía en el campo antiguo Aparece el canto a los divinos Estas señores que cantaban en torno a la muerte Alegraban con sus guitarras o arpas en algunos casos Alegraban estos funerales Y que se hacían de tal forma que la persona fuera recordada Si un niño se vela y se le cantan Se le cantan puros cantos a los divinos Pero unos cantos que sabían antes las viejitas Oiga, pero ¿La hacían llorar sin querer o no? Los niñitos, los angelitos se sentaban en una silla Y se ponían arriba de una mesa Y se les ponía una tumba blanca Como les ponen cuando Hacen la primera comunión Y ahí les cantaban sentaditos en una silla Los amarraban con un cordelito No se echaban a la una hasta que se sacaban para el cementerio Estos angelitos cuando fallecían Tenían que ser vestidos de tal forma que pareciera un angelito Se les hacían alitas Se adornaban con flores Tanto flores de papel como flores reales Además se les cosían estas albas Que eran unas especies de túnicas que se le ponían a los bebés Se ponían arriba de una mesa Se sentaban en una silla Y se adornaba de tal forma que Todas las personas que participaran en este velorio Vieran que este angelito se iba a ir al cielo A eso para uno cuando se moría el angelito Tenía que usted ir a comprar el género A donde lo tuviera Porque se le hacía de este género blanco Antes como lo llamábamos Todo blanco y todo nuevo Tenía que ser nuevo Y se lo hacían todo de puros portillitos Pilargo, una que se llamaba la alba La llamaban la alba con manga, con todo Pero estas partes aquí de puros portillitos Otra corría más arriba, otra así Y un borrito igual le hacíamos todo Pero se veían muy lindos Entonces me decía Arriba de como ser esa mesa Se ponía una sillita de estas chicas de brazos Y ahí se sentaban, ahí se amarraban Sentaditos igual que estuvieran vivos Y con los ojitos abiertos Y le ponían unas alitas que se hacían Y las rellenaban por dentro Y se las colocaban Igual como usted ve los angelitos puestos Así se velaba Después de los siete años se le rezaba a un niño Antes no Porque un niño dicen que es ángel hasta los siete años Y después de los siete años ya tiene que hacerle misa Y tiene que pasarle y se le reza No, a los ángeles no se les reza Porque es malo Porque no es que los angelitos se van derecho al cielo al tiro Pero sin embargo dicen que se chamocan las alitas Porque ayudan a pagar las culpas de los padres Y antes era muy prohibido Que una madre llorara por un hijo Porque le decía Siempre se le pedía Mamá no llore por mí Porque me quita la gloria Porque aquí mismo Yo con la fina gapita Esa niña tuvo una guaguita Sortera Ella se le murió su niñita Le hizo todo Todo ella La labor Le hizo todo Para velar su niñita Después se casó ella Tuvo seis hijos Ninguno de los seis hijos Crió Era una cosa tan personal Que la mamá Era malo hasta tener una guagua en los brazos Más que se le muriera en los brazos Era lo más malo que había Por fines horas marchemos Madre no me llores tanto Te advierto Te con tu llanto Quita lo que merecemos En el cielo los veremos Y a todos esperaré Y al secretar esa fe El morir es sacrificio Llegándose al día del juicio Con vuestro amor volveré Cuando se muere el papá Ese angelito De Daniel Oscar Lo va a levantar en el aire El canto viene entrando De norte a sur Entonces la zona Donde más Se desarrolla fuertemente El canto de los divinos Es la sexta Hasta la séptima Pero de aquí para allá Ustedes De la octava Ya no hay No se encuentra mucho Canto de los divinos Prácticamente nada Esta zona es muy rica En costumbres Pero estas han ido perdiendo Principalmente Debido a que sus cultores Han ido muriendo O no han ido legando Estas tradiciones Que O estas costumbres Que nosotros Estamos tratando De rescatar El canto de los divinos Se conserva Todavía gracias a eso A que el cantor de los divinos En su casa En su comunidad En su lugar Hace Mantiene esto Y lo va transmitiendo De generación en generación Pero cuesta Es mucho menos que antes La señora Zenaida Como dice usted A lo mejor Ella tiene Una forma Ella aprendió De otra De alguien Escuchó Y ella fue grabando En su memoria Partes de esos cantos Y ella los conservó Y esa parte Que ella grabó A lo mejor A ella se le olvidó La estructura A ella se le olvidó La forma La métrica Ella no tiene Forma ni métrica Al respecto Pero ella Tiene La esencia Ella recogió algo Y ella Atesora eso Y ese tesoro Puede ser muy importante Para las futuras generaciones De la comunidad Alicantén La cantora También ha ido perdiendo Todo este espacio Porque hoy día No hay gente Que se interese En esto Entonces No es como antes Que antes Era como Se le entregaba Como una herramienta Al nuevo cantor O a la nueva cantora Porque es un oficio Entonces nosotros Tenemos mucha influencia Extranjera hoy día En nuestra cultura Que nos hace Ir perdiendo La esencia Y la raíz De todo lo que nosotros Hemos cultivado O lo que nosotros Tenemos que Tendríamos que cultivar El verso al humano Habla de todo lo que es el hombre Como ser humano Pues por travesura Por amor Por naturaleza Por todas las cosas Que propias Que le pasan al hombre Pero el canto Lo divino Es bíblico Entonces ahí está La diferencia Entre la décima Del verso al humano Y del verso al divino La décima es la misma La estructura del verso Es el mismo Cuarteta Desglosada En cuatro décimas Y con una despedida La misma estructura En el canto al divino Y en el canto al humano Pero la temática Del canto al divino Es bíblica Todo lo que tiene que ver Con lo bíblico Por santos Por profetas Por jueces Por reyes Por Salomón Por pasión Por nacimiento Por lo bíblico Del Nuevo Testamento Desde el nacimiento Hasta la crucifixión O sea Es bíblico Absolutamente Tú no puedes inventar Un canto a lo divino Basado en algo tuyo No No es bíblico Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Es una décima Perfecta décima Porque es una forma De orar Distinta Es una oración Cantada Entonces esa riqueza Tenemos que conservarla Cuidarla Mantenerla Una, dos, tres, cuatro Cinco ordenanzas La viguela tiene cinco ordenanzas Y la guitarra es heredera De la viguela Entonces la cuerda sexta No existía Entonces las cantoras Antiguas hacían esto Cuando apareció la guitarra Guitarra Estaban la cuerda Y la quedaban para atrás Tocaban con cinco Porque ya habían aprendido A usar esa Entonces yo cuando aprendí A tocar con mi abuelita Ella tocaba con cinco Entonces para mí era extraño Después me costó Utilizar el otro dedo Para tirar el dedo para arriba Porque acá en esta afinación Hay otra cuerda Actualmente las tradiciones En torno a la muerte Están casi perdidas Los velorios ya no son Como eran antiguamente Y que están ligados al campo Principalmente Y además también ha ido Perdiendo valor Lo religioso Que es una cosa Cosa que es inherente A los tiempos Como que en estos tiempos La religiosidad Ha perdido Bastante valor No existe conocimiento Por parte de los jóvenes De estas costumbres Muchas de ellas Como se han ido perdiendo Las señoras que tenían Estas costumbres Han ido muriéndose O no van contando ¿Qué consisten estas tradiciones? De ahí que los jóvenes No las conozcan Y no tengan interés No es que no exista un interés De los jóvenes Sino que principalmente Hay un desconocimiento Que está ligado A la poca difusión Que existe de estas tradiciones O la juventud Y ahora está perdida Se perdió Porque no No tiene Fe en nada Tienen fe Pero puro Para hacer maldad No para hacer Para hacer el bien Y dice La palabra de Dios Haz el bien Y no mire a quien Porque si usted da Una cosa Da esta mano La otra que no sepa Por eso yo Con esta vida De ahora No me No me No me calza mucho A la La antigua Es así Me la tengo No La antigua No me la quita nadie Le digo yo No Las nietas No cantan A lo divino Cantan Pero cantos Otros cantan Al mundano Le canto Yo no Ya sabe que yo No le canto Al mundano Yo le canto A Dios Y a la Virgen Y nadie más Si es verdad Los adolescentes Decimos que los viejos No tienen idea de nada Pero en mi caso no Yo Mi mamá siempre me dijo Que la gente Mayor Es la que tiene Mayor sabiduría Por lo tanto Podríamos aprender Más cosas de ellos Ojalá que esto Se siga Traspasando Y que nunca se pierda Porque es algo Nuestro Nosotros somos Un país Gracias a las tradiciones Que nos formaron Como tales Y estamos Consideramos aquí A personas como La señora Senaida Como la señora Sabina Como la señora Mauricia Personas que van Cultivando la cultura Como debe ser Como una forma Desde nosotros Desde nuestras raíces Ahora me llevo Para poder transmitirlo Me llevo un mensaje Para poder transmitirlo A gente que comparte Conmigo Y para que no se pierda Que la cultura De cada país O de cada localidad Es importante Para definir Su identidad En cambio Esto es propio De nosotros Entonces Es importante Que las generaciones Lo mantengan Saludo con devoción A la patrona de Chile Saludo con devoción A la patrona de Chile Sabiendo que hoy son miles Que le dan su corazón Que le dan su corazón Por la fuerza De la razón Yo hago lo que usted mande En la cumbre De los Andes Me puse a llamar Mi madre Y vi que no respondía Llamé a la Virgen Del Carmen Llamé a la Virgen Del Carmen Tener su mente Abierta Desde el mar Hasta los Andes Para hacer lo que usted mande Y se ablanden Corazones